Amigos de Misterios Ocultos, hoy tenemos a Bárbara Malinoski, coach de vida e hipnoterapeuta y consejera familiar con nosotros. Y vamos a platicar con ella, Bárbara, primero que nada, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Mayra, qué gusto de estar de nuevo contigo y en tu programa. Y gracias a todos esos escuchas que están aquí con nosotros. Sí, mamita, gracias por acompañarnos. Vamos a cambiar vidas un día a la vez de una forma positiva. Y hoy vamos a hablar con Bárbara de la depresión. Algo que ataca y que es una, no sé si llamarla una gran enfermedad, pero sí es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y especialmente en estos momentos tan difíciles, Bárbara, ¿qué nos dice acerca de esto? Sí, fíjate, Mayra, que lo que acabas de decir, sí es una enfermedad mental, está considerado un trastorno de salud mental. Y lamentablemente las estadísticas dicen que para unos 20 años el 50% de la población va a sufrir de depresión. De hecho, hasta aquí en el Seguro Social es considerada, creo que ya actualmente, la depresión como también para ser deshabilitado. ¿Por qué? Porque te incapacita totalmente. Entonces, ¿qué es una depresión, verdad? Una depresión es como decir que me siento anímicamente triste, infeliz, abatida, o me siento como que no tengo un norte en la vida. Me siento que quizás, aunque quizás pueda tener una pareja, pueda tener mis hijos, mi casa, y estar en una posición, si se quiere, cómoda, ¿verdad? No soy feliz, no me siento completa, no siento el ánimo, el deseo de levantarme, de hacer cosas, de atender a mi familia. Una depresión, ¿verdad?, puede anular completamente la vida de cualquier persona. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos los síntomas, ¿no? Y los síntomas, ¿verdad?, que nosotros podemos decir que una persona con depresión puede tener es que su estado de ánimo puede estar como muy irritable, como enojada, ¿verdad? O muy abajo, o sea, la persona casi no quiere hablar, se encierra en sí misma, quiere estar sola en su cuarto, no quiere comunicarse. La otra es que la persona tiene dificultad para conciliar el sueño o, ¿verdad?, duerme demasiado. Entonces, tiene un efecto o el otro. Otro es el cambio en el apetito, puede comer mucho o puede comer muy poco. También, otro síntoma es el cansancio y la falta de energía. La persona no siente que quiere hacer nada, todo está cansada. O sea, es como que no tengo ánimo de nada. Tiene también sentimientos de inutilidad y siente que como que se odia a sí misma, como se culpa de muchas cosas que ha hecho o que puede hacer, ¿no? Tiene también, ¿verdad?, mucha dificultad para concentrarse. Fíjate que es una cosa tan impresionante, un deprimido, que él puede estar sentado viendo una película y tú te le acercas y dices, oye, estás viendo una película, ¿de qué se trata? Y de repente como que pareciera que se despierta y dice, oh, la verdad, como que no sé, ¿no? No sabe porque no se concentró. La persona también puede tener movimientos muy lentos o muy rápidos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, tiene mucho sentimiento de desesperanza. Pero, ¿verdad?, el último, que es el más difícil, el pensamiento de muerte. Puede pensar en suicidarte y esta es la parte donde la depresión está en su estado máximo. Y otra cosa, ya pierde el placer en las actividades que tenía. Si, por ejemplo, le encantaba hacer una reunión, a que vinieran los amigos o era muy comunicadora, absolutamente cambia. Entonces, esta persona hay que comprenderla. ¿Por qué? Porque es una persona que no puede salir de ese estado. Yo he oído muchos casos donde me dicen, no, este está fingiendo. No, este está tratando de llamar la atención. No, es que como una persona que tiene todo lo que tiene ella o él, esa persona dice que tiene depresión. Le voy a decir por qué. Hay que ver qué factores rodean a esa persona. Entonces, los factores por los que una persona puede sufrir de depresión, una, pueden ser biológicos, ¿verdad? Pueden ser genéticos. La persona, para que lo sepan, la depresión puede ser heredada. Si en mi familia mi abuela tenía depresión, a mi mamá a lo mejor también, puede hacer que yo la sufra también, porque está heredada. Ahora, ¿entendiste? Sí, entonces la gente me dice, oh, Barbara, ¿eso quiere decir que yo mi síndrome tenía voy a tener? No, ya va, cálmate. El hecho de saber que mi familia corre la depresión quiere decir que yo tengo que estar más cuidadosa a todos los detalles. ¿Qué son todos los detalles, Mayra? Sí. Ya yo sé que puedo caer en eso. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una pérdida, se murió alguien amado, yo voy a vivir mi duelo, pero inmediatamente voy a buscar ayuda profesional. ¿Para qué? Para no caer en una depresión severa, porque hay diferentes depresiones. Otro factor es que a muchas personas hay un químico en el cerebro que desde que nacen no lo tienen. Entonces, esa falta de ese químico y eso, otra vez, lo tiene que hacer el examen. O sea, si es físico también. No es nada más por situaciones en la vida o por, digamos, cosas externas, sino puede ser físico-físico aquí. ¿Ok? Sí. Entonces, esa persona tiene que ser evaluada, ¿verdad? Tiene que hacerle exámenes del cerebro y todo para determinar qué químico le falta y esa persona sí va a tener que tomar medicamentos de por vida, porque su cerebro, su cuerpo no produce esa hormona. Entonces, va a tener que tomarlos, ¿ya? Y luego tenemos, ¿verdad?, los otros factores. Tenemos el factor donde perdemos a alguien, donde hay un divorcio, donde muere alguien muy amado de nosotros o perdemos la casa. La persona puede tener una depresión, pero si la depresión dura más de dos semanas, ¿verdad?, ya hay que ir a un especialista porque ya nos están dando ciertas señales. Y entre eso, Mayra, nosotros tenemos también diferentes, ¿verdad?, depresiones. Lo que estamos hablando ahora es más que todo lo que es la depresión severa. Pero luego tenemos otra depresión que se llama distimia, donde la persona, para ser diagnosticada, necesita como dos años de sufrirla. Esa persona no va a tener los síntomas tan fuertes como la otra, pero sí va a ser una persona que en algún momento de su vida, ¿verdad?, entró en esa depresión, pero siguió con su vida cotidiana, porque el que la tiene severa no puede trabajar, no puede tener su vida normal. El de la distimia, sí. Entonces, le deja vivir, pues vive, pero hay algo donde esa tristeza de esa persona no se va. ¿Ok? También puede tratarse esa depresión con un especialista. Y luego tenemos, ¿verdad?, la depresión postparto, que esa la conocen la mayoría de las mujeres, porque después de que tienen su bebé, pueden tener una depresión postparto. Pero hay algo que la gente no sabe, ni los esposos, ni las parejas. Es que una mujer puede haber dado a luz en enero y no tener depresión postparto. Y de repente, en agosto, ella puede tener la depresión postparto, ¿ya? El periodo en que puede aparecer esa depresión en la mujer puede ser más o menos un año, ¿ya? Wow, ok. Y luego, sí, y luego tenemos, ¿verdad?, la depresión, ¿verdad?, durante el periodo de la menstruación. Entonces, muchas mujeres sufren y se llama distrópico mensual. Pero también tenemos otra situación, Mayra, y es que a veces hay una depresión y no hay ningún motivo, absoluto. No hay motivos para estar deprimida y la persona está deprimida. Entonces, hay una cosa que, primero, así voy a dar un consejo, ¿no? No permitan compartir medicamentos de nadie, porque hay personas que le van a decir, o es que a mí me dio depresión, yo tomé estas pastillas, me fue muy bien y te las puedo dar para que tú te las tomes. No, cada caso es diferente. Y, además, el doctor tiene que evaluar si ella está tomando medicamentos, la edad, el peso, su situación nerviosa, muchas cosas de estas. Entonces, oso con eso, ¿no? No acepten tomar medicamentos de otra persona. Y también, Mayra, porque ya sé que se nos va a ir el tiempo, la depresión le da a todo el mundo, ¿ya? O sea, le puede dar a un niño, a un adolescente, a un adulto, a un adulto mayor, no hay distinción de razas, ni de etnias, nada. Le puede dar a cualquier persona. Entonces, hay que estar bien atento a eso, ¿verdad? De que si nosotros tenemos un familiar o un amigo y ve alguna de las señales de las que hemos hablado hoy, tratar de ayudarlo. No obligarlo, no decirle, tienes que ir. No. Muchas veces lo que necesita el depresivo es sentir que no está solo. Que uno puede sentarse al lado de él, tomar su mano y decirle nada más, aquí estoy, quiero ayudarte, permíteme ayudarte. Entonces, no, es que hoy lo que quiero es estar aquí acostado todo el día. Bueno, yo me voy a quedar aquí sentada al lado tuyo, voy a poner una película o algo y permitirle a esta persona, ¿verdad?, que vaya entrando en confianza con nosotros para nosotros después poder llevarlo a un especialista y que nos ayude con esto. Claro, es bien importante porque hay gente que no cree que las personas puedan quitarse la vida o atentar en contra de ellos o de alguien más cuando están en depresión, pero esto sí puede suceder. Entonces, ojo con esta situación y no permitan que se salga de las manos, Bárbara. Sí, y lo que acabas de decir es bien cierto. Fíjate que ante muchas de las personas que se han suicidado, cuando comienzan a averiguar en la familia qué pasó, se encuentran que muchos de ellos tenían depresión. Exacto. Así es, sí. Ojo, entonces, sí, y ya saben, si tienen dudas o preguntas, quieren una terapia a distancia, vía telefónica, hay muchas maneras de hacerlo. Bárbara Malinosky, como coach de vida e hipnoterapeuta, puede brindarles esa ayuda. Bárbara, ¿dónde la encontramos? Hay página web, hay todo. Sí, me pueden encontrar en el Facebook, en Bárbara Malinosky, y también en la página Adelante de Vivir con Bárbara. Y mi teléfono es el 213-249-3892. Repito, 213-249-3892. Ahí estoy a la orden y podemos hacer terapias vía Skype, vía WhatsApp, vía Zoom. Ustedes digan, cualquier tecnología, ahí estamos a la orden. El arte de vivir con Bárbara. Gracias, Bárbara, será hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches y sigan cuidándose. Eso. Te enteraste aquí, en Misterios Ocultos.